ZR en el mapa En el mundo hay acertijos atados a una respuesta No checan tu potencial hasta que ven que ya conectas Y cosas valiosas cargas algún día vas a perderlas Fácil es saber cagarla, difícil ver que lo aceptas Soy tipo sin sentido y a veces poco notable Por la zona donde vivo no conviene ser amable La mayoría de accidentes surgen sin un culpable Mi futuro es el apuro de un corazón inestable Letras secas y notas negras representan mi mente muerta Gente terca que es torpe y tuerta Solos devastan lo noble de su realidad A pesar de las heridas ve no me doy por vencido Y a pesar de la tormenta no es una opción el suicidio Ya no estoy en silencio cuando veo cerca los grillos El clap es un clavo y mis palabras un martillo Lo que pienso no cambiará Si mil me odian me da igual Siendo mi dios me quiero más Me peleo con mi realidad Lo que pienso no cambiará Si mil me odian me da igual Siendo mi dios me quiero más Me peleo con mi realidad Prende el micro homie voy a pegarle bien duro Son barras de sangre apenas empieza el conjuro Mi calle con oscuro siempre se queda en silencio Un sonido crudo eso si suena intenso Llegó el beat y luna y el carlos doble filo Somos los vatos del ruido con un chingo de estilo Le voy sacando brillo yo canto la realidad No me lleno de falacia solo digo la verdad De morro soñe esto la neta que no me crezco Voy subiendo de nivel y se cuanto me merezco Escribo entre libreta me verán por la banqueta Vine para quedarme casi acabo mi maqueta Neta que no te miento sabes como la arrepiento Mi estilo lo conservo cada vez que entro violento Se prenden todas las velas cuando empieza mi canción Espíritus de noche me dan toda la bendición Ando sonando por el callejón Siempre voy firme con mi convoy Soñando crecer el día de hoy Trabajo en el estudio para ver quien soy Lo que pienso no cambiará Si mil me odian me da igual Siendo mi dios me quiero más Me peleo con mi realidad Lo que pienso no cambiará Si mil me odian me da igual Siendo mi dios me quiero más Me peleo con mi realidad No estás mi moverme con mi Si mil me odian me doian me doian me que miеличo La planeta tiene que dejarse ilustrar Si yeah no es nada No es una puta